Vamos a convertir en fracción mixta. Bien, primero, siempre que veamos que se puede dividir el número de arriba entre el de abajo, divides 32 entre 12, 16. Cuando la división es exacta, solo hay parte entera, no hay parte mixta, o más bien no hay parte fraccionaria. En el siguiente sí, ¿verdad? Porque 12 entre 10 no es exacto. Y en estos casos, el que está debajo, primero se coloca ahí debajo. Ahora estando debajo, a ver, ¿10 por cuánto se debe multiplicar para acercarse a 12 pero sin pasarse? 10 por 2 se pasa, entonces por 1. 10 por 1, 10, y de 10 para llegar a 12 falta 2. Acá viene parte entera, parte fracción, pero como vemos acá, 2 y 10 se puede simplificar. Simplificamos, porque 2 y 10 ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. 2 entre 2 es 1 y abajo 10 entre 2 es 5. Y listo, un entero, un quinto, y ahí termina.